Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas nuevas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas nuevas que tiene la vida Dale Carlos Campio Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una arena carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje marco de melón que no llegues primero Un caballito herrero, que no corra por dinero, un camarón ríe al suelo, un pedacito de cielo Mira, mira a mi alrededor, que verás las cosas buenas, que la vida es un amor y olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas nuevas que tiene la vida Hey, no verles así, te van a engañar A todas las reyesitas forever, les mandamos saludos a los tutoriales, ánimo Una playa, un cumpleaños, un recuerdo de antaño, una de las hierbas buenas, una conversación amena Un ropa se te ha nacido, que te roban los sentidos, un perfil lleno de niños, un bellísimo cariño Una alegría, un buen momento, me siento todo un seguimiento, una música muy bella, un perfume, una estira Mira, mira a mi alrededor, que verás las cosas buenas, que la vida es un amor y olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida A todos los pueblos de Sonora, les mandamos el saludo Ánimo Sabor Siquito Claro, claro, claro Va, va Oye Siquito